hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador encuentro en este momento acá en barrio roble chirilagua a cumplir con una misión vengo a visitar acá don salomón buenas tardes salomón cómo están gran amigo mío cómo se encuentra hoy este día pues gracias a dios me encuentro digo yo que bien pero ahora vamos a hacer el cambio sonda y me siento algo mal pero gracias a dios ya vengo de la iglesia a donde yo me congrego y me siento bien pues por la voluntad de dios va lo único que cuando me hacen este cambio sonda me siento mal lo que me molestan me tocan allí porque me meten en la clínica aquí estamos pasando gracias a dios con mi viejita pobreza pero solo dios con nosotros pues mira don salomón que va trabajar no puedo yo sé no está fácil verdad no está fácil que yo pueda quitar que me quiten estas ondas para poder ganar todavía mi vida tal vez puedo todavía tengo algo a fuerza vender mis sorbetillos que yo vendía antes y le pido a los grandes amigos de chinilagua amigos que los conocimos chicos de jóvenes y hoy ya estoy viejo ochenta años tengo ya amigos de los canales que me ayudaron que no guarden rincón conmigo porque el dinero tuve que gastar en año y medio que estuve yendo al hospital y no me han operado va los logré porque fui a sacar los exámenes y saqué 33 veces me hicieron sacar los exámenes y nada va y hoy que ya fui a ver si me operaban ya estaba cerrado el hospital y aparte de eso que hubo bastante tiempo de cierre de esta pandemia también verdad hubo cierre y y más que las las señoritas me dejaban meses de dos meses de cita me dejaron tres meses de cita y así me iba abarcando el tiempo a que hasta hoy este tiempo no me operaron pues mira que vengo acá de parte de una pareja de suscriptores hacerle una entrega de 100 dólares vaya mil gracias lupe yo le agradezco a estas personas que han hecho que han hecho esta colaboración para ver si yo puedo recoger algo para ver si me opero así particularmente va y le agradezco a esta pareja y le agradezco a todos los amigos que me ayudaron de las directivas va que no guarden el mejor conmigo porque si no me operaron yo no tengo culpa va la culpa la tuve el doctor que no me quiso operar tres veces me hizo sacar los exámenes y yo le agradezco a estas personas va mil veces de buen corazón va y primeramente dios va a tocar corazones él también va porque si llego a recoger este dinero pues me voy a ir a ver si me operan siquiera por mil pesos querrá llegar a recoger si dios permite primero dios a la que las personas como dice usted pues le ayudaron la primera vez según ellos pensaron que ya estaba operado a lo mejor la directiva de richard me mandó a decir que que se me operaban me iban a mandar otra ayuda para estar pasando la dieta va pero como no me han operado yo no te no tuve culpa pues claro gasté el dinero en mi comidita y tanto ir a ese hospital a dejar dinero en los buses y sin trabajar sin trabajar sin ganar ni cinco se me fue la ayuda que me mandaron los amigos de allá de chirilago de allá de eeuu con con ocarón también me ayudaron si yo hubiera sabido eso con mil dosis con 1200 dicen que operan lo operaron una muchacha ya sabera me iba yo hubiera ido a operarme pero como me dijeron que me iban a operar el dicho doctor y como me miraba bien potente parado va a demandarme a sacar exámenes y va a dejarme cita de dos meses de tres meses las mujeres allí así es que me avanzó el tiempo no me operaron aquí estoy sin esperanzas de que me operen pero primeramente dios primero dios dios va a ver mi necesidad también y mil gracias a los que me ayudaron no los conozco pero les agradezco bueno estas son las palabras de salomón me voy a desconectar en este momento acá del canal de josé esta bala chirilagua 503 el salvador